del problemista que está diciendo que el que retiene los granos, el pueblo lo maldice. Según hermanos los escritores en la antigüedad, los agricultores que tenían más fuerza y estaban más posicionados que los otros agricultores, ellos agarraban los granos, los detenían todos, los aguantaban, los acaparaban para que los otros agricultores no podían sembrarlas y podían tenerlas cosechas para alimentar a su familia. Usted sabe que si nosotros no sembramos la buena semilla, tampoco podemos cosechar el buen fruto de la buena semilla. Y algo me llama a la atención, es que la iglesia tiene que aprender para este tiempo lo que es la ley de la siembra. Usted sabe que en la antigüedad, la gente para este tiempo, estamos en enero. Todo el mundo de la primera cosecha que tenía, traía lo que era una ofrenda de gratitud ante el Señor. Lo que más me llama a la atención es que la Biblia está diciendo que el que retiene los granos, el pueblo lo maldice. ¿Cómo así, predicador? En esta hermosa noche, yo te quiero enseñar algo muy poderoso. Si tú tienes muchas semillas y yo no tengo nada, no podré sembrar mi tierra. Y por cuanto no podré sembrar mi tierra, mi familia y yo, vamos a pasar necesidad, vamos a pasar hambre. Yo vine a hablarle a un agricultor en esta noche, de que tienes que sacar los granos y tienes que venderlos. Porque si no sacas los granos, es probable que alguien a tu lado te maldiga. Saca con abacanda. Es probable que alguien te mide a medios lados y alguien te mide extraño. Porque estoy pasando hambre y tú tienes todos los granos. Tienes que soltar la buena Sevilla. Escucha bien. Dice que el que retiene los granos, el pueblo, ¿qué es lo que hace el pueblo? ¿Qué es lo que hace el pueblo? Entonces, y si usted, hermano, como agricultor, se siente que tiene la fuerza de retener los granos, usted sabe, hermano, que cuando usted investiga a los corripios, los corripios, pastor amado, tienen una temática, que ellos compran todos los abanicos que la caneca prepara. Y cuando compran todos los abanicos, ellos los detienen. Cuando hay una caseta de abanicos, todo el mundo tiene que comprárselo al precio que ellos digan. Gloria al Señor para siempre. Y el que no le compra los abanicos, al precio que ellos digan, no va a poder tener abanicos en su casa, ni tampoco se va a estar fresco. Y la gente que necesita un abanico, sabe que va a decir, los corripios somos abusadores. Ese abanico está para venderse a dos mil pesos, y ellos lo quieren a cuatro mil. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? Hasta que no cambiemos una mentalidad, Dios quiere como iglesia, entonces no vamos a ver frutos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. La Biblia dice, quítese de vosotros toda la abadicia. Y la Biblia dice que los ábanos no no eran el reino de los cielos. Por eso fue que cuando saqueo, tuvo el encuentro con Jesús. Él estaba en el árbol. Y cuando estaba en el árbol, Cristo Dios saqueo, saqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Algo Dios me dijo a mí, en estos días de madrugada, la iglesia tiene que subir de nuevo al árbol y goce a Jesús para que Jesús se lo lleve para la casa. Este amado, el cuarto es la abadicia. Este amado, el cuarto es la abadicia. La abadicia no era Dios. La abadicia no era Dios. La abadicia es un pecado. ¡Aplausos! Y dice el veinticuatro que al que se reparte le es añadido. ¡Gloria a Dios! Dice que al que se reparte le es añadido. Ahora, dice que el que saciara otro también será y hay otro que no reparte nada y por cuanto no reparte mueren en qué? En miseria. Que lo que te quiero decir en esta noche es que yo necesito tu semilla para sembrar mi tierra y hasta que tú no me vendas la semilla yo no voy a recosechar el fruto mío, el fruto de esa semilla. Los otro día nuestro hermano José Luis me dio uno mango y cuando me dio uno mango uno mango muy bueno yo le pregunté ¿de dónde viene esa mata? Él me dijo yo la compré donde venden mata y yo pagué un precio por ella y la tengo aquí sembrada pero esos mangos son muy buenos lo que me llama la atención era que si José Luis no compraba esa mata de mango yo no podía comer mango de ella ni tampoco mi esposa que lo que te quiero decir en esta noche lo que tú tienes en la mano no te lo entregó Dios a ti para que lo expenda tiene que salir con la semilla y tiene que salir a dar la palabra de Dios tiene que salir con la semilla pero no sé cuál es la semilla que tú estás deteniendo en tu casa si la quieres guardar pero vine a hablar como la iglesia que esta noche la semilla la están esperando que la lleve en la cárcel de la victoria la semilla la están esperando que la lleve en los hospitales en la semilla la están esperando que la lleve no te lo bendigo no sé qué pasé con la semilla pero tiene que salir con ella no tiene que volverte un buen agricultor y el que te queda a tu lado dale así no las detengan más hágase en serio alguien así digale no las detengan más hágale así a tu hermano digale no las detengan las semillas porque es que sin semillas la tierra no identifica si es buena o es mala sin semillas la tierra no identifica si es buena o es mala y el que es de campo que sabe que está aquí sabe que sin una buena tierra la semilla no puede sembrar en una buena tierra entonces el fruto traerá problema entonces Dios para este tiempo está denudando el corazón de la iglesia hay algo muy poderoso hermano y es que el corazón de la iglesia está siendo denudo para este tiempo escuchen bien el día primero yo fui a predicar una palabra abonado por ese día cumplía con mi esposa año de aniversario de casado usted sabe hermano que eso es muy delicado pero yo escuché la voz de Dios que me dio de 100 diabonaos y me distra una palabra y pensaba en el 2022 y yo predique el joven ético que está durmiendo en la ventana y lo que Dios me dijo a mí este mensaje este mensaje del 2022 la iglesia se está durmiendo en la ventana está como el joven ético está chateando está entretenido en tantas cosas y está de voluntad a lo que es la voluntad de Dios la iglesia está entretenida y Cristo viene y gloria al Señor para siempre gloria gloria escuché bien en la antigüedad pastor Amara la gente usted sabe que en la antigüedad no se llamaba dinero en efectivo sino se llamaba de los frutos y la gente aparte de que pagaba el tiempo de los frutos también le traía una primicia a Dios y cuando le traía la primicia a Dios en la antigüedad hermano es una bendición para ese hombre y algo Dios hermano ha tratado conmigo hay gente que quizás han traído buena ofrenda para el Señor han traído un buen diezmo pero se le ha olvidado traer una ofrenda un buen producto ante Dios ante Dios y no una ofrenda que tiene que traer una ofrenda de dinero tampoco una ofrenda de un fruto una ofrenda de un ayuno anterior la iglesia la iglesia se le olvidó que cuando enero entraba la gente tenía que venir con un morocanto y traer el ayuno a Dios la iglesia se le olvidó ¿sabe por qué se le olvidó? porque la iglesia está entretenida que no sé que tú has hecho el mes de enero de un mil veintidós pero tiene que traer la ofrenda de un morocanto de un sacrificio para Dios ¿sabe qué? que cuando yo me convertí a mí me ha enseñado que cada vez que llegan un año usted tenga que coger un ayuno de un día de dos días y de tres días ahora la iglesia se le olvidó todo esto ¿sabe por qué? porque en todo el mil veintidós la iglesia me ha entretenido los granos están siendo retenidos y la Biblia dice en Malaquía probarme en esto y yo abriré la ventana ¿qué fue lo que dijo Malaquía? probarme en esto y yo abriré la ventana para esto de los diezmos al alfolí probarme en esto y yo abriré la ventana mire yo le voy a hablar con sinceridad le voy a hablar a esta casa con todos los aspectos y yo y yo y yo te está diciendo que pague tu diezmo el diez por ciento de tu sustento de tu trabajo y Dios te va a bendecir y también te va a prosperar y Isaías dijo este pueblo me honra a su corazón está alejado de verde escuche bien hermano yo voy a decir esto con todo respeto y usted sabe hermano que Dios le está diciendo a la iglesia ahora mismo que su corazón está de nudo en la iglesia muchas veces hay que ser un programa de comprar un verbenero y cuando se hace el programa de comprar un verbenero muchas veces nadie tiene y este es un consejo de una persona que sabe lo que le está ministrando yo no soy un loco levanta su cabeza levanta su cabeza yo no soy un loco yo soy lo que estoy ministrando y la iglesia tiene que reflexionar vamos a comprar un abarico aparecen dos vamos a comprar una licuadora aparecen dos vamos a dar una actividad aparecen dos vamos a comprar una conga aparecen dos mire yo les quiero decir algo yo no tengo el cuerpo como Chayán ni la voz como Lu Miguel pero cuando a mi me dos tiraron en esta casa Dios es mi testigo vive en una en cuya presencia en dos sabe que yo quizá nunca fui el primero pero tampoco fui el segundo ni el tercero en todo lo que la iglesia decía que había que estar ahí yo estaba de frente ¿sabe por qué hermano? gloria al Señor no la sirve porque hay algo que usted tiene que entender que tiene que tener una gratitud delante de Dios ahora aconteció algo en este tiempo y también en el 2020 en el 2020 la iglesia Dios la metió en un proceso para desnudar el corazón en el 2020 apareció la pandemia del COVID-19 la gente se le olvidó a Dios en medio de una pandemia escuchen bien hermano la gente se le olvidó a Dios en medio de una pandemia entramos al 2022 y Cristo tiene muchos años diciendo a la iglesia traer todos los tiempos a la alfuelí ay Dios mío y probadme en esto y yo abrí de la ventana de los cielos ahora apareció que acá está y le dijo a la gente tráiganme a 5.000 dólares ni a 3.000 dólares 4.000 dólares la gente hipotecada en la casa la gente hicieron cuantas cosas que están en Cristo y que acá no hay que mirar pero Dios le decía a la gente traen una ofrenda para un abanito y nadie podría levantar la mano para arriba ¡Mira la mano a la gloria! ¡Gloria! gente que no dieman gloria a Cristo gente que no dieman han buscado muchos miles de pesos gente que no compra un botellón de agua en la iglesia han buscado muchos miles ¿de qué Dios tú me estás mostrando? porque yo sé que hay gente de esta casa que son fiel a Dios no bendiga a tu hermano Evangelita Domingo Franco un hombre fiel a Dios yo le dije a mi esposa los otros días si Dios bendice a este muchacho que lo siga bendiciendo porque Dios bendice a los fieles y la Biblia dice que el que retiene los granos el pueblo lo maldice y el pueblo no puede hablar mal de un hombre que le es fiel a Dios yo soy un hombre maduro yo no soy un hombre yo soy un hombre yo soy un hombre para echar ese plato yo sé que aquí en esta casa por nadie me lo ha dicho si hicieron más de cuatro pasaría me fue una alabanza sincero más de cuatro pasaría donde Carlitos se cogió a fiel apareció cacao tal habido gente que buscaba miles de dólares el corazón del inglés se está revelado delante de Dios es que esto no lo milita gente cobarde lo milita gente que quieren a Dios y si Dios te está diciendo traeme todos los riesgos al alfolí y probame en esto Dios te está diciendo Dios el grande el todopoderoso te lo está diciendo Dios el grande el todopoderoso y tú no se lo estás llevando a Dios entonces se lo estás llevando a cacao quien tú eres identifícate donde está Dios levanta la mano para arriba saca la mano para acá si Dios te está diciendo traímelo bien al alfolí y que acabo por eso y te digo traeme muchos miles traeme muchos dólares traeme muchos puertos donde está tu corazón este pueblo de labios me ofre a su corazón está alejado pero basquebolita pero como va a ser hermano que quise aquí faltando una silla hermano cuando yo me convertí aquí la cosa no era así esto es mi testigo que vamos a comprar vamos a comprar una conga con cuánto tú te anotas yo me anoto con 3 mil con 4 mil vamos a echar el plato vamos a echar no yo me anoto con tanto y aparte de eso la gente pagaba su diezmo y también se defendía vamos a hacer una actividad cuánto tú da cuánto tú da la gente se defendía para eso el que destino lo que dan el pueblo lo amaldiza gente pasando hambre y necesidad al lado de usted y usted con los bolsillos llenos en papeleta se fue a la alabanza gente que no tiene con qué parón me de casa la gente llena de papeleta se fue a la alabanza este pueblo le labio me honra su corazón está lejos de él yo no soy un inmaduro hermano yo sé lo que le estoy ministrando yo soy una persona de oración si Dios te dice a Dios dáilo bien con la alfolía y yo te voy a bendecir tío está para decir una gente que tú no conoces de él te dice entregame todo lo que tú quieres tú se lo entregas donde está tu corazón manolito si Dios te dice a ti que le entregue a Dios con la alfolía y tú lo conoces a Dios porque tú estás aquí ¿no verdad? y Dios te lo está diciendo que yo te voy a bendecir y Dios se te ha revelado a ti porque tú el que está aquí es porque ha tenido un encuentro con Dios y nadie que no ha tenido un encuentro con Dios puede aguantar esto nadie que no ha tenido un encuentro con Dios puede aguantar esto porque los que no han tenido un encuentro con Dios ellos vienen y salen corriendo levantan la mano para arriba pero el que no tiene encuentro con Dios esto no lo aguanta la gente no está cayendo por el suelo esto es un consejo de dios para que nosotros hermanos volvamos nuestro corazón a dios son fuertes porque no nos ponen a brincar porque nos hacen depresionar yo le dije a mi esposa otro día yo quiero invitar a gente a la iglesia que me hagan una bulla así por lo que me milite en una palabra que me dejen la iglesia enseñada que si van a reprender la iglesia por lo que me la milite en una palabra ¿está entendido? porque nosotros necesitamos no bulla si Cristo si Cristo viene mantente esperándolo y dando pasiva cuando te levantes por la mañana yo tengo una casa fue el que está aquí conoce mi historia me he bajado como un burro pasa esa casa yo tengo un año que ni la voy a y esa casa es una de las trías que yo tenía y el tiempo está tan difícil y para todos lo saben que eso es uno de las trías y el tiempo está tan difícil hermano míreme que yo ni en eso estoy pensando gloria lo único que hago cuando me limpo la digo yo va a salvar mi alma gloria aleluya porque nada le vale al hombre posee todo lo viene de esta tierra y al final perder su alma mire con esto yo termino ¿saben qué me estamos diciendo un muchacho que nosotros siempre lo invitamos a la iglesia y le predicamos él le ha visto la prueba él me dijo a mí mire balón ¿saben cuál es lo fuerte del caso del evangelio? es que nosotros vivamos una vida entera del evangelio y al final nosotros tenemos delante de Dios y le dedicamos a Dios en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre saltamos paralíticos y tú no digas y él no diga a nosotros apartado de mí hacedor de maldad o nunca vuelco y él no es cristiano él es impío pero son gente que leen la Biblia y él hermano cuando me dio esta palabra esto fue un consejo para mi vida yo se lo digo todo el día a mi esposa digo a mí no me interesa nada ya no me interesa nada en esta tierra yo lo que puedo es salvarme y si Dios determina que me postrame en una cama y salvarme ahora mismo o sea no hay nada más bonito que eso que eso es tu salvación usted puede tener una etiqueta puede tener mansiones puede tener todo lo que usted tenga y al final es nada nada yo soy un trabajador me convertí al evangelio la primera empresa que yo puse de repente ¿sabe qué fue? de la inglesa latina después salió con un compañero que yo tenía después del día palomita mi total recogíamos y es dos viejos con una cafezquilla dos amigos de la broma recogiendo y es dos viejos y los tiguerones que me conocían decían ese tipo tiene a Dios y tú lo sabes los tiguerones que a uno me quedaban de mí yo lo conozco en esa calle en esa calle no hubiera gente más de tapas que yo no hubiera gente no hubiera gente cambiaba eso cuatro veces ¿sabe más que yo lo hacía? solo hacía de maldad a los capos me bastaba por el lado cuando yo estaba hundiendo cerveza yo compraba un negro y a veces lo lo hacía comprado un negro comprado un negro comprado hasta cinco mil piso no había para otra gente de maldad a ella que lo hacía porque si no con un culto tuvimos diablo para cago 16 años yo tenía 17 a la vez porque conocí a la leina que bajé ¿qué sabe? sí porque la mujer como que no bajaron ya la mujer como que no siente ¿ve? estoy bajando ya no me voy a para que Dios no se le puse no se le puse no se le puse hermano aquí está ya lo hace no perdamos cuando usted lo está trabajando venga para acá para que se llora déjese quiero un aplauso a Cristo mi Dios mi Dios